Hola amigos, ¿cómo están? Soy Gustavo Lara y quiero amantarle a todo mi cariño a toda la gente de Paper Room. Les mando un fuerte abrazo, Gustavo Lara. Bye. ¿Cómo están? En los medios, entraba luego luego a las listas de popularidad, trabajé, me presenté, canté. Fue un momento increíble porque realmente yo no creía que mi carrera de repente funcionara de esa forma. Te llegas a quedar con la idea de que eso va a ser para siempre, ¿no? Y de repente, pum, hay un silencio. Yo, bueno, cambio de compañía disquera, saco un cuarto disco, pero la compañía no me apoyó, ahí me medio me congeló. Y después de un tiempo te das cuenta que estás solo, te das cuenta que hay un vacío en cuanto al material. Y me regreso a los inicios a cantar en bares. Entonces, obviamente todo esto ha sido lento. Yo elegí de alguna manera volver a empezar como de cero. Y poco a poco empecé a grabar discos otra vez y demás. Creo yo que aprendí mucho. Creo yo que las cosas pasan por algo. Estaba yo viviendo demasiado rápido. Y a lo mejor cuando no tienes ese control del éxito, te puedes volver loquito. Y pierdes el piso y se te van así que las nubes a la cabeza. Y, pues bueno, creo que aprendí y me conocí. Y gracias a Dios después de un tiempo, pues bueno, hoy estoy, sigo aquí en la música. Que es muy difícil, ¿no? Este, conservar la idea y de alguna manera, pues ser alguien que la gente valore, que la gente respeta, ¿no? Primero, celebrar 24 años ahí en el foro va a ser algo importante. Porque creo que es un lugar muy bonito. Es un lugar donde la gente está cercana también. Hay mucho contacto con el público. Está, prácticamente hoy es todo lo que comentan y todo. Este, vamos a cantar las canciones más conocidas. Vamos a cantar también cosas que de repente hay escondidas en los discos. Este, lo que antes le llamaban lado B, ¿no? Entonces hay de esos temas que yo a través del tiempo de redes sociales, de estar ahí haciendo transmisiones, la gente me comenta, mi canción favorita es tal, o es esta, o yo me casé con tal canción, etc. Entonces todo ese tipo de temas son los que vamos a cantar ahora ahí con el público. El invitado especial es el público. O de repente yo he ido a conciertos donde termina el artista cantando más con invitados que él solo, ¿no? Y la gente se queda como que, o sea, no era necesario tanto invitado. Este, en mi caso, por esta ocasión me voy a presentar yo solo. Va a ser un rollo, ahora sí que face to face con la gente. Y ojalá, ojalá la gente lo disfrute porque yo ya lo estoy disfrutando. Sí, obviamente hay más presentaciones. Yo me voy a Ecuador en marzo, pero ahorita terminando el show, el día 16, me voy a Monterrey, grabo dos temas allá que serían como los cabezas de proyecto. Creo yo que ahora tiene uno que ser mucho más responsable con lo que va presentando, y sobre todo con los pies en la tierra, ¿no? De repente a la gente le gusta una canción, de repente no le gusta. Entonces vas cambiando de alguna manera la promoción, ¿no? O lo que estás publicando. De repente esas prácticas de sacar un disco de 10 temas, de repente puede llegar a ser ya como un poco obsoleto, ¿no? Tienes que irle agarrando la temperatura a la gente y ver si realmente por ahí va el camino o te regresas, ¿no? Pues mira, para mí lo más importante es agradecerles, agradecerles a los medios, agradecer al público, a las fans, por la paciencia, por lo incansables, por la tolerancia también, y por su cariño, por todas las expresiones me han hecho seguir aquí, luchando y creyendo en mis sueños y peleando junto con ellas, o luchando junto con ellas, ocupando un espacio en las redes. Antes cuando se mandaban cartas a los programas de televisión, o sea, ellas mandaban cualquier cantidad de cartas. Entonces, pues bueno, agradecerles. Y este viernes vamos a celebrarlo juntos. Es la oportunidad de estar ahí, entonces, pues bueno, ojalá me puedan acompañar este viernes 13 en el Furo Viena a las 9 de la noche. Y toda la gente por redes sociales que me escriba, que me haga saber y todo, arroba gelara oficial y Gustavo Lara en Facebook. ¡Suscríbete al canal!